...productiva, porque no podía políticamente renunciar a la inversión social. El gobierno ha, de alguna manera, mantenido su gestión con la deuda que ha contraído con el Seguro Social, con la China en la preventa del petróleo, etc. Sin embargo, analistas consideran que el déficit se mantiene. ¿Cómo usted prevé, economista Fausto Ortiz, que se podrá manejar el presupuesto de aquí hasta diciembre, y sobre todo el año 2011? Sí, yo, usualmente en estos temas, y por la formación previa, uno trata de ilustrar más que nada. Uno ha sido profesor y no pierde esa mala costumbre de graficar. O buena, porque nuestros amigos oyentes no todos son economistas, no conocen la mayoría de economía. Y en esa línea es importante señalar, el presupuesto del Estado nace el primero de enero de cada año y termina en diciembre del año en curso, digamos. Solamente tiene 12 meses de vida, por lo tanto no puede traslaparse una información a la otra, prácticamente. Es decir, el financiamiento de China en las exportaciones, en la venta anticipada de petróleo fue una alternativa que el gobierno utilizó en el año 2009. Es decir, el gobierno recibió mil millones en el 2009 para poder atender la obra pública del año 2009 que le permitió al gobierno llegar a un déficit cercano a 3 mil millones de dólares que fue totalmente financiado. Terminó el año 2009 y arrancamos un presupuesto en el año 2010. Y es, tienen cierta conexión los presupuestos, que es el cuánto nivel de atraso tengo. Entonces yo puedo arrastrar cierto atraso de un año al otro. Y por ejemplo, eso, para visualizarlo, el gobierno arrastró cerca de 600 millones de dólares de atraso con el Seguro Social. Es decir, cuando nos llevamos los saldos negativos al siguiente periodo. Es correcto. Arrastramos un saldo negativo al siguiente periodo y el gobierno, en lugar de enfrentarlo en el año 2009 por la crisis, aunque en realidad lo que hizo fue, en vez de utilizar 900 millones para pagarle al Seguro Social, utilizó 900 millones para recomprar deuda externa en una operación que en su momento podrá ser analizada con mucho más profundidad. Entonces, en el año 2010, el gobierno, esa plata del Seguro, decidió patearla hacia adelante para pagarla en 12 años plazo. Eso es como primer elemento del presupuesto. Se termina, inicia y se termina en un mismo año y está conectado con los atrasos. Pero en el año 2010, el presupuesto del gobierno central, y también hay que distinguir el gobierno central con presupuesto del general del Estado. El general del Estado son todas las instituciones. El gobierno central es solamente el nivel ejecutivo y que está manejado por el ministro de Finanzas. De alguna forma, el gobierno central es el que nos interesa analizar mucho más a detalle porque ahí uno ve la política económica del gobierno. El presupuesto del Estado arranca, perdón, el gobierno central arranca en 2.300 millones de dólares de déficit, más o menos. Continúa el año y se van haciendo reformas y eso termina siendo el codificado al fin del año. Iniciar más reformas es el codificado. Y señala un déficit de 3.500 millones de dólares, aproximadamente más 1.500 millones de dólares por pagar de deuda. Eso bordea los 5.000 millones de dólares como déficit deseado del gobierno. Una cosa es que el gobierno escribe en el papel y desearía ejecutar. Otra cosa es lo que efectivamente logra como consecuencia del financiamiento que consigue. En su momento señalé yo hace 3 o 4 meses que conseguir 5.000 millones de dólares para financiar el presupuesto era una situación imposible y que más que un técnico hubiera requerido la presencia de otro experto en otras artes. Entonces, a la actualidad, el presupuesto del Estado, uno podría proyectar lo que va hasta agosto, si no lo llevará hasta diciembre, podría terminar el déficit en unos 600 millones de dólares. Es decir, 600 millones de dólares es perfectamente manejable. 600 millones más 1.500 millones que dice el gobierno tener que pagar en amortizaciones, estamos hablando de cerca de 2.100 o 2.200 millones de dólares que hay que ir a buscar financiamiento. Y si uno sigue en la ruta de la búsqueda de financiamiento, uno puede tomar cifras oficiales hasta junio y encuentra que hasta junio el gobierno ya identificó 1.100 millones, de los cuales son 500 millones en deuda externa, CAF 400 y BIT 100, y 600 millones de emisión de bonos que fundamentalmente compró el Seguro Social. Luego, en julio, el gobierno colocó otros 400 millones de dólares más en bonos al Seguro Social fundamentalmente y dice el gobierno que ya ha logrado acuerdos con la China para el nuevo crédito de 1.000 millones. Entonces, si uno suma los 1.200 millones del principio del semestre, la mitad del año, más los 400 millones de julio, hoy vamos 1.600 millones, más 1.000 millones de PetroChina, estamos hablando de 2.600, por ahí tiene 300 millones en la caja de Seguro Social, que el gobierno debe estar ya con el ojo puesto sobre esos recursos. Estaremos hablando de 3.000 millones de dólares que ya identificó el gobierno como financiamiento, con lo cual puede perfectamente cumplir con los 2.200 de brecha subejecutada, inclusive dándole un respiro al gobierno para gastar unos 800 millones de dólares adicionales y no caer en la vergüenza del gobierno de ejecutar el gasto ligeramente inferior al año pasado, cuando su meta era que se ungaste un gasto sustancialmente superior. Es decir, con suerte el gobierno podrá tener un gasto igual al año pasado o superior, lo cual debe estar dejando muy felices a los economistas ortodoxos y el Fondo Monetario Internacional, que tiene esa política de subejecutar gastos para que el gobierno limite su crecimiento. Y eso se ve reflejado en la reestimación del PIB que hablábamos al inicio. ¿Qué es subejecutar? Subejecutar es que si yo tengo un presupuesto de 7.500 millones de dólares, que es lo que está presupuestado para obra pública, el gobierno, ante la falta de financiamiento, va a hacer solamente 5.000 millones. Entonces ahí no ejecutó todo, subejecutó. ¿Puede ser allí la obra de inversión de infraestructura, por ejemplo, la más fácil de suspender? Totalmente, porque el gasto corriente es difícil de suspender. Aparte que el gasto corriente está perfectamente financiado. El gasto corriente, sueldos y salarios o subsidios, están financiados con nuestros impuestos. Y ahí no hay ningún tipo de subejecución. De hecho, si usted vea las cifras y aparece en el diario El Universo, los días lunes, en el cabezote económico, el presupuesto del estado del viernes anterior, es decir, con tres días de retraso, usted ahí puede observar que el gasto corriente está perfectamente financiado y gastándose ligeramente por debajo de lo que debería ser, porque en diciembre se pagan dos sueldos. Es decir, eso está perfectamente al día. Cuando uno observa el gasto de capital, es decir, el gasto de inversión en obra pública del gobierno fundamentalmente, debería estar como por 65%. Pero hoy día, agosto 20, está en un nivel de 45%, es decir, está 20 puntos por debajo de lo que debería estar. Ahí hay una subejecución. Y si esa subejecución usted la proyecta hasta diciembre, estaría diciendo que en lugar de gastar 7.500 millones de dólares, que eran los presupuestados por el gobierno, va a terminar gastando por debajo de los 5.500, que es una muy buena cifra para inversión pública. Es espectacular. Pero la economía, para que crezca, necesita que crezca la inversión pública. Y si solamente... Claro, pero eso cuando el Estado ha tomado esa misión, y ha ido marginando prácticamente a la inversión privada, a la generación, justamente, de otros sectores que no sea el Estado. Claro, el Estado dice que no es así, porque el Estado señala que el Estado no es el que hace las carreteras, el Estado no es el que hace los edificios, porque quienes hacen las carreteras y los edificios son el sector privado. Las constructoras. Entonces, eso es a media cierto, ¿verdad? Lo cierto es que es una muy buena inversión pública, 5.500 millones. Lo triste para la economía es que es simplemente la misma del año pasado. Si yo un año y el anterior hago lo mismo, no hay crecimiento. Para que la economía crezca, debe crecer la economía, digamos. Debe crecer la inversión pública. La economía crezca, debe crecer la inversión pública.